Avance 137 Exatlón en México ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más Y es que la verdad como la acabamos de ver Una furia roja que está metida en serios problemas Porque no encuentra un buen funcionamiento Dejen ustedes el marcador Dejen ustedes todas las situaciones Lo que pasa es que esta furia roja no avanza Hay elementos que deben de salir Al menos es mi opinión Y ya sabemos que tienen que salir en algún momento Porque estos azules andan totalmente inspirados Parece maquinita Este equipo azul La verdad es que quien diría que con la salida de su capitán Si iban a ser bastante pero bastante Fuertes Pero ya para el siguiente episodio amigos Pues vamos a ver otro duelo de los enigmas Como se nota que en Exatlón ya no hay nada más Que pues terminar las semanas Y ahora se terminan las semanas Episodios que se hacen bastante largos Ya creo yo que se está largando muchísimo Esa tercera temporada de Exatlón Es mi humilde punto de opinión amigos Pero vamos a ver un nuevo duelo de los enigmas Pero mucho ojo a lo que pasa antes Porque están los azules en la fortaleza Están juntitos Todos felices Uno podría decir Están haciendo las cosas bastante bien Parece ser que no hay elementos débiles Y entonces ahí es donde Yomi Dice pues que tienen miedo de quererse tanto Que muchas veces ese miedo que tienen por quererse Porque saben que son muy unidos Los últimos cuatro que quedan Pues los hace perder la concentración Los hace desconcentrarse Mejor dicho Y es que esto yo creo que es referente A que ya saben que en algún momento Van a volver a jugar Por la eliminación Por la supervivencia Recordemos que esta semana Están en riesgo los hombres de los rojos Las mujeres de los azules Así es que se va a jugar un único duelo Vamos a ver si esto va a ser el día viernes O el día domingo amigos ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Pues ellos saben Perdón me andaba ahogando Ellos saben Que pues preferirían tal vez No tener tantas victorias antes Porque muchas veces hemos visto Que la semana les pinta bastante bien Y el duelo más importante Que es el de supervivencia Lo terminan perdiendo Pero vamos a darle vuelta a la hoja Porque yo creo que ese es el miedo que tienen Y David la bestia dice Pues que prácticamente Hay que tomarlo más relajado Más tranquilo Saben dónde están los fallos Tratar de corregir esa situación Y ahora sí Para el siguiente duelo La batalla de los enigmas Un nuevo duelo Donde promete traer más experiencias Para que los atletas puedan salir A vivir nuevas aventuras Antes de que esto acabe Porque bien como lo dijo Antonio Rosique Y ahí sí lo dijo bastante bien Al final de todo Cuando se vuelvan a reunir Cuando se vuelvan a encontrar Pues van a platicar Todo lo que vivieron Y esas experiencias Serán un grandísimo recuerdo Así es que Este duelo de los enigmas Se va a jugar en el circuito de lodo Un circuito que yo pensé Que ya no volveríamos a ver Pero bueno El chiste es fastidiarle la vida A los atletas Que ya llevan muchísimos días Y todavía Los ponen en este circuito de lodo Donde terminan peor que polvorones Porque en serio La verdad Como se sufre en ese circuito Yo lo he visto Vimos ahí a los enmascarados Pasarla horrible Imagínense Se les metía todo el fango Todo el lodo Los que están en el campamento Pues la verdad No tienen agua caliente No lo sabemos Es lo que nos han manifestado Tienen donde se bañan Porque hemos visto Que salen con su bata Salen muy arregladas Las chicas Pero bueno La verdad es que no creo Que sean las mismas comodidades Que en la fortaleza Anteriormente En la temporada pasada Inclusive se aventaban Ahí al mismo río Al mismo lago Pero en fin queridos amigos Un circuito que es totalmente abrumador Que deja tú lo cansado Que deja tú Lo peligroso Que deja tú todo lo que quieras Pero es un circuito Que en serio De verdad Yo lo veo también Ya muy por demás A estas alturas Cuando se trata de cuidar A los atletas Que te han dado el rating Que te han generado Todo este fenómeno Que es exatlón Pues lo siguen Poniendo en riesgo ¿No? Vamos a ver Si los rojos Por fin pueden salir De esta racha Enorme tributo Y que le hace Liud ahí A Parejita A Carito A Laredo Kid Recordando a sus fantasmas A ver si es que en esta ocasión Salen inspirados Esos fantasmas Que los llenen de energía Que los llenen de garra Porque le hace bien Al programa Que la furia roja De batalla Los veo ya desanimados Desmotivados Mientras los azules Pues del otro lado Lucen más fuertes que nunca Como le acabo de repetir Pero en fin amigos Vamos a ver ya Que es lo que pasa No nos dejaron ver el tiro En esta ocasión Un equipo rojo Que como lo dije Llegan al papel de víctima Pero muchas veces El llegar de víctima Termina por hacerlos crecer Y termina levantando la victoria No sabemos que es lo que pasa Lo cierto es que si la furia roja Sigue jugando así Vaya que vienen tiempos difíciles Aquí voy a dejar este video Si te gusto Te invito a que te suscribas Yo fui Mau Esto es Proyecto TV Pásalo de verdad Muy pero muy bonito allá afuera Nos vemos más adelante Si arriba nos lo permiten Adiós